¿Cómo ha sido la tarea de combinar los estudios de economía y de bellas artes con el mundo de la gastronomía y la cocina? Sí, es que hay una gran diferencia entre gastronomía y culinaria. Y la gastronomía es un conjunto que tiene que ver con el hombre, donde vive, cómo se comporta, lo que la tierra le da. Y allí tanto la economía y las plásticas pueden ser unas herramientas interdisciplinarias de la gastronomía. En el sentido en cómo un cocinero puede vivir la historia gastronómica, los territorios, los ingredientes, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de bienestar. Y desde el punto de vista de narrar una historia a través de esa misma vivencia, es un complemento. La gastronomía definitivamente es interdisciplinaria, como lo es la economía y como son las artes. Ok. Quisiéramos entonces que nos contara cuáles creen que fueron esas causas o los porqués de haber sido nombrada, pues haber quedado en la lista de los mejores restaurantes de América en el puesto 10 y de paso pues considerarse como el primero de Colombia. Creo que es la coherencia de un restaurante que lleva 15 años investigando, mostrando el patrimonio biológico, el patrimonio natural del país. Y sobre todo un restaurante que se mantiene no solamente vivo en técnicas culinarias modernas, sino precisamente todo un conjunto para generar un concepto culinario enmarcado en una sustentación que permite posicionar al país o que permite visibilizar al país como un país biodiverso, pero también con una gran riqueza cultural, una gran riqueza culinaria. Ok. Paula Vargas, periodista de Ocio, tiene una siguiente pregunta. Nos gustaría que nos contaros un poco cuál ha sido el impacto en sus restaurantes en lograr esta distinción. Disculpe, no, no, no. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido en sus restaurantes en lograr esta distinción? Bueno, digamos que los reconocimientos son muy buenos porque tratándose de Leo no solamente ayuda al reconocimiento del restaurante como tal, sino también a visibilizar un país. Hay que ser conscientes que Colombia es un país que no se reconoce ante el mundo como un país gastronómico, que sí estamos dando los primeros pasos, que sí se están dando las primeras manifestaciones. Entonces, que un restaurante con ingredientes 100% colombianos esté en la lista, no importa en el lugar que pueda estar, permite que el trabajo que estén haciendo todos los actores, que no solamente son los cocineros, sino también el Estado, la academia, para posicionar a Colombia, para poder mostrar esa riqueza culinaria que tiene el país. En ese sentido, estar en estas listas genera un impacto, no solamente para el cocinero, sino para el país. Pero también, ¿eso significa de cara a los turistas, a digamos que Colombia de a poco se empiece a posicionar como un destino gastronómico o un destino culinario? ¿Es cercano ese futuro en el que Colombia se posiciona así o nos falta mucho? Yo creo que falta. Un restaurante es destino turístico o gastronómico cuando se respira su cocina por todos los rincones, por todas las calles, en todas las ciudades, y eso no pasa en Colombia. Si analizamos la capital, Bogotá, como un punto de referencia, como la ciudad más importante del país y la ciudad que reúne, digamos, los valores gastronómicos, un compendio de la gastronomía colombiana, no se manifiesta. No es como en el caso de Ciudad de México o en el caso, por ejemplo, de Lima, donde la gente va caminando por la calle y hay comida peruana o mexicana por todos los lados, comida desde callejera, la cocina de casa se manifiesta como peruana, la cocina de las calles, las cocinas de los comedores populares, de las plazas. Las plazas son importantes, son destinos y los restaurantes, en su mayoría, ofrece cocina local. Eso hace que una ciudad se considere o que un país en su totalidad, con todas sus ciudades importantes, se considere destino. Bueno, les dejo la pregunta a todos, si se piensa entonces que Colombia podría ya estar en esas grandes ligas de país considerado turístico por su gastronomía, no significa que no hemos avanzado, pero nos falta todavía. Pero en esa medida, entonces, para entrar a esas grandes ligas, es necesario que el colombiano como comensal, colombiano de a pie, reconozca su cocina típica o su cocina colombiana, pero también de paso que los restaurantes empiecen a crear nuevas propuestas de cocina colombiana. No creo que el culpable o la razón por la cual esto se pueda dar sea a los cocineros. Los cocineros lo han hecho y los cocineros han fallado en el intento, no porque tengan una buena, su propuesta sea buena, regular o mala, no tengan una buena propuesta colombiana, sino también por la misma receptividad del comensal, un comensal que todavía está arraigado a las cocinas de otros litorales, de otras culturas, de otros mundos. Y es un poco cruel cuando sale a comer colombiano. Yo tengo un restaurante de cocina tradicional colombiana y la gente es cruel porque siempre es comparando. Es como si la cocina no valiera, ¿sabes? Como si no tuvieran un valor a la hora de consumir. Y eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos orgullo, que creo que es la gran diferencia que nos separa de países como México, como Perú, como Brasil. Y hombre, un país que no tenía historia gastronómica como Argentina, donde ya se respira la cocina argentina, que todo el mundo pensaba que era una cocina europea y se respira allá por todo su continente. Sí, soy consciente y es algo que los consumidores deberían empezar a sentir, pero también se entiende cuáles son las razones por las que no. Y es que el colombiano durante los últimos años de violencia en Colombia, que son muchos, 50 años, no ha viajado por el territorio. No se ha conectado con ese país de las mil cocinas. Y porque no es un país de la cocina regional, sino es un país que tiene muchas cocinas en territorios desconocidos por los colombianos. Entonces, siguiendo esa línea, Tatiana Arango, editora de Nuevos Medios, tiene una pregunta. ¿Cómo es el proceso de creación de cada uno de los platos que ofrece? Mi cocina está ligada a la vivencia. Mi cocina está ligada al sentir los sabores colombianos en los territorios de origen. Está ligada a experimentar esos nuevos sabores que se pueden narrar a partir del patrimonio biológico, del patrimonio natural, entendiéndose un país tan biodiverso como Colombia. Y cómo lo han usado los habitantes de esos territorios desde que están asentados allí. Esa memoria histórica que recojo, se plasma indudablemente en mis platos, que no son más que poner o narrar una nueva historia de la cocina colombiana a partir de esos ingredientes desconocidos que son generadores de desarrollo, que son generadores de bienestar en esas comunidades. Pero que también narra el sabor tradicional de Colombia. Porque lo lindo de poder hacer una nueva cocina colombiana es que esa nueva cocina colombiana está ligada a los sabores colombianos, a los sabores nuestros, a los sabores autóctonos. Y yo no viajo hoy en día, y desde hace mucho tiempo, yo no viajo para investigar estos ingredientes. Simplemente a través de la fundación, en los trabajos que hacemos con las comunidades, en los proyectos que son generadores de bienestar y desarrollo, cómo esa biodiversidad puede ser una herramienta para mejorar esas condiciones de vida. Entonces hay que estudiar el territorio, que lo hago a través de especialistas como biólogos, dendrólogos, etnobiotánicos. Se estudia el territorio, qué especies se pueden usar para la culinaria, pero al mismo tiempo también se estudia toda la cocina tradicional. Y luego se hace una... Los proyectos se encaminan en ese sentido. Luego, por supuesto, viene una parte, es cómo entonces visibilizamos esos ingredientes, cómo conectamos a las comunidades, cómo conectamos al país, cómo conectamos esa riqueza, y lo hacemos a partir de Leo. Entonces traemos esos ingredientes de estos territorios que están ubicados en geografías agrestes, en geografías de conflicto, de difícil acceso, vías de comunicación, pocas vías de comunicación. Bueno, y esa información siempre la tengo y llega en su momento creativo. No me esfuerzo por crear, no me esfuerzo por... No tengo la prisa de poner un ingrediente en un plato y mostrarlo para que la gente piensa que soy creativa. No. Es una información que en el momento de pensar cómo puedo traer ese plato, ese ingrediente, pensando en que le puede dar valor a la comunidad, entonces ahí surge un proceso creativo que tiene que ver con una cualidad. Creo que se nace con esa cualidad, pero con la investigación, con un proceso creativo ligado más al arte plástico, entonces se visibiliza. Ok, Vanessa Pérez, editora de Empresas, tiene una pregunta. Ya nos ha adelantado un poco cómo incluye esa investigación de la Fundación en los platos, en la propuesta gastronómica que tiene, pero queremos que nos den un ejemplo de esa influencia de la investigación que tiene en restaurantes como Misia. Denos un ejemplo de cuál ingrediente ha incorporado, cuál plato ha salido de ese proceso que usted nos está viendo. Qué lástima que no tenga aquí el mapa de especies biológicas, pero, por ejemplo, Misia es otra cosa. En Misia recreo esa cocina tradicional colombiana, platos tradicionales, pero que no sean tan obvios como la bandeja paisa y el ajiaco, por eso no los tengo, porque finalmente la gente cree que somos eso, y somos más. Recreo preparaciones de la casa de mi abuela, de la casa de mi madre, las recetas de mi familia, las recetas de grandes cocineras, cómo siento la cocina tradicional, casi que es una cocina de reproducción. Pero Leo es otra cosa. En Leo, actualmente, ingredientes que estamos usando, babilla, bueno, carnes como la babilla, como el ponche, que vienen de cultivos responsables, lo mismo el pirarucú, que es el segundo pez más grande del mundo, que se encuentra en el Amazonas, especies como la hoja de Santa María de Anís, que viene de Chocó, el coquindo, que es de comunidades indígenas, del Putumayo, de los ingas, el cacay, que es un producto, hoy en día es un arbusto, que su fruto se extrae un aceite y se exporta, y tiene un gran valor, y es un nuevo cultivo para el posconflicto, y nosotros extraemos una leche. Wow, son muchos ingredientes, que no solamente tampoco son, que también son ingredientes, sino que son fermentados, que hacen comunidades, Colombia no es un país de vino, entonces tratamos de mostrar todos estos fermentados, a base de frutas, de hojas de coca, la lista es grande, por eso en el menú, hay un mapa de especies, para guiar al consumidor, de dónde vienen, cuál es su ubicación geográfica. Leo, digamos que, teniendo en cuenta eso, usted es una de las pioneras, en cuanto de pronto a la investigación, y a todo lo que tiene que ver con esta exploración, de las regiones, y de la biodiversidad colombiana, pero entonces, lo que le hace falta a la cocina colombiana, para dar ese salto de calidad, es más investigación. Mira, estamos como en una, coyuntura, entre lo que realmente quieren hacer los cocineros, que quieren mostrar esta cocina, que quieren mostrar, este país biodiverso, pero que no encuentran la receptividad, de un consumidor, todavía arraigado, a unas, a unas costumbres culinarias, muy tradicionales, donde no permite muchas veces, entender que el cocinero, es un creativo, que no se queda con una carta, y que no puede ofrecer, todo el tiempo, a satisfacer al comensal, que siempre va buscando lo mismo. Entonces, cuando cambian las cartas, es un poco complicado. Por otro lado, hay cocineros, que sí se esfuerzan, en una investigación, seria, contundente, plasmada, también en la vivencia, pero hay muchos cocineros, que no han sido responsables, en transmitir, esa nueva cocina colombiana, porque no han investigado, porque se han quedado esperando el ingrediente, y el ingrediente hay que vivirlo, hay que sentirlo, para poderlo narrar, y narrar como es. Entonces, eso ha pasado, esa tendencia de nueva cocina colombiana, logró dibujar un poco, y mostrar una cocina colombiana, faltante de fuerza, de carácter, de sabor, de coherencia, y al mismo tiempo, un consumidor, que no ha logrado entender, esas nuevas narrativas. Y entonces, ahí está la pregunta, de cómo hacer que el consumidor, se conozca, también investigue, digamos, sea más receptivo, con estas nuevas propuestas. hay que educarlo, y esa educación no es fácil, porque en ese proceso, el restaurante puede quebrar. Ok. Económicamente puede resultar, negativo, pero hay que tener toda esa fuerza, hay que los cocineros tienen que unirse, los cocineros tienen que quedarse, considerando que lo que están haciendo, y el camino que están tomando, es el camino correcto. Mientras la cocina tenga sabor, y mientras sea una propuesta, realmente, con ciertas cualidades, seguramente van a encontrar, un mercado, van a encontrar un mercado de consumidores, pero hay que romper, hay que romper, ciertas, ciertas, también, costumbres, que tienen los clientes, de creer, que el llegar a un restaurante, y pagar la cuenta, los hace, ambos y señores, del momento, las pretensiones, el servilismo, todas esas cosas hay que cambiarlas, y eso lo hace el cocinero. Y el consumidor, entonces, le tiene un poco, por llamarlo, de alguna forma, miedo, no gasta tanto en la comida colombiana, con relación a otras cocinas. Sí, mira, no solamente la cocina colombiana, si bien la situación económica, del país, es complicada, y ir a los restaurantes, es un lujo, pero también, los ingredientes, se encarecen cada vez más, poder ofrecer, un ingrediente fresco, como una pesca fresca, que llegue directamente, del Pacífico, es muy costoso, pero es mucho más económico, ofrecer, un pescado importado, que viene de Tailandia, que viene de esos criaderos, como es la basa, que está casi que prohibida, en el mundo, su consumo, pero al final, finalmente, el consumidor, pareciera que no diferenciara, un restaurante costoso, es un restaurante, que ofrece una experiencia, en cuanto al servicio, en cuanto a la dotación, a la vajilla, pero sobre todo, a una calidad, de los ingredientes, insuperables, y eso vale, como todo, Bogotá, si analizamos, los menús de degustación, de América Latina, de todos esos 50 restaurantes, con toda seguridad, Bogotá, es la ciudad, donde más económico, se come un menú de degustación, comparativamente, 100 dólares, frente a 300 o 400 dólares, y los colombianos, viajan y lo toman, y lo pasan con gusto, y nos preguntamos, ¿y qué pasa con Colombia? Qué difícil es traer ingredientes frescos, qué difícil es pagar, esos fletes costosos, desde el Amazonas, desde otros territorios, de difícil acceso. María Carolina Ramírez, Editora, son todos legales, si hay una pregunta. Si queremos preguntarle, por los restaurantes, Leo y Misia, si tiene planes, para 2019, abrir otras sedes, o si por el contrario, puede estar entre los planes, una nueva marca de restaurantes. Mira, en algún momento de la vida, uno dice, voy a abrir este restaurante, y voy a crecer. Alguna vez estuve sentada aquí, hablando de, de, que iba a abrir ocho misias, en los, en dos años, pero mira, yo, yo no soy empresaria gastronómica, yo soy artista plástica, y yo me muestro, y me plasmo, y mi, y mi oficio culinario, es, a, a entender, a entender mi relación, con la plástica. Yo hago obras de arte, y como todos los artistas, hay obras de arte económicas, hay otras costosas, hay otras que no se entienden, hay otras muy conceptuales. Misia está creciendo, y está creciendo lento, precisamente, porque es difícil, generar, una estrategia, que permita, económicamente, que sea, rentable, frente a la actitud, de un, de un comensal, con la cocina colombiana. Pero si nos llega mucho extranjero, entonces hemos crecido, lentos, y es lo que nosotros también, al final queremos. ¿Hay alguna tasa porcentual, de crecimiento que nos pueda decir? Vamos a abrir el Tesamicia, en Cartagena, en un centro comercial, va a ser un restaurante, en una plazoleta, de comidas, donde van a haber, marcas de cocineros, que hacen alta cocina, digamos, no van a haber, estas, marcas, express, de cocina rápida, es un proyecto muy lindo, que me parece que, que también mostrar, y va a tener propuestas colombianas. Leo es un restaurante, que no permite abrir en otros, en otras ciudades, es un restaurante, digamos, que se ha enmarcado, y ha sido muy, muy coherente, con un target, con un segmento de mercado. Nuestros consumidores, hoy el 80% son extranjeros, y el 20% colombianos. Casi que es un destino, gastronómico. Sí estamos pensando, cómo movernos, es algo que estamos considerando, y que hemos venido considerando, en el transcurso, de los últimos dos años, cómo movernos del centro. Esperábamos que el centro, tuviera un desarrollo urbanístico, mejor, y que nos permitiera, el fácil acceso al restaurante, y no ha crecido. Y por otro lado, creemos que estamos, en un momento de mercado, bien interesante, que la marca, podría perdurar, mucho más tiempo, y eso nos podría permitir, un cambio, de lugar, modernizar el lugar, pero eso, con tiempo, porque no tenemos prisa, de movernos, nos va bien. ¿Y qué zona les gusta? No, no somos de zonas gastronómicas, Leo no es de zonas gastronómicas, Leo no, no queremos, lo que sí queremos, y ha sido muy difícil, encontrar, es un lugar, que no sea tan evidente, que no tenga, la gran vitrina, donde se muestren, los comensales, sino, queremos seguir, con esa privacidad, que siempre nos ha mantenido. Y el tercer Misia, está proyectado, ¿para cuándo? Yo creo que, es apenas, las obras, en un centro comercial, se retrasan, creemos, que puede ser marzo, abril, sí, pero va a ser, un concepto muy, nos queremos, reducir un poco más, para hacer más misias, pero te digo, yo no tengo afán, en ser una empresaria, gastronómica, me gusta visibilizar, las tradiciones, me gusta visibilizar, a Colombia, como país gastronómico, y eso, no necesariamente, implica tener, 10, 15, 20 restaurantes, a veces, uno, hace el milagro, de conseguir los objetivos. Teniendo en cuenta, esa respuesta, Carlos Rodríguez, editor de Globo Economía, tiene una pregunta. ¿Qué tan fácil es montar, un restaurante en Colombia, cuáles son los principales, obstáculos, y operacionales, que encuentran, a la hora de hacer? Lo que creo, que más hace difícil, un restaurante en Colombia, es la concentración, de zonas gastronómicas, en los, en las ciudades, realmente, en los países, con ciudades, destinos gastronómicos, no están concentrados, en zonas. Y en Colombia, se concentran en zonas, generando una burbuja, de difícil acceso, en cuanto a riesgos. Esa es la primera traba. Porque la gente no se mueve. La gente no se mueve, como en otros lados, que va a un restaurante, de qué edad está distante, a una hora, 20 minutos, ¿sabes? Porque el consumidor, se mueve más, a buscar esos lugares de moda. Y esos lugares de moda, que en su mayoría, no son de jefes de cocina, de cocineros, de chefs, que montan su restaurante, sino de grupos, de empresarios gastronómicos, que no tienen la fortaleza, de la cocina, entonces, ofrecen otras cosas distintas, como grandes inversiones, en infraestructura, en interiorismo, en arquitectura, en interiorismo, en lujo. Y entonces, estamos acostumbrados a eso. Como, pero un chico, que pretendemos, que hay restaurantes en Bogotá, en barrios no de moda, en restaurantes pequeños, poco lujo, pero con un valor culinario, son complicados de generar una demanda acorde a las necesidades. Y son muchas trabas. Yo creo que la traba más grande son los arriendos. Ok. Sí. Todavía los, ¿cómo se llaman los que arriendan? Los arrendatarios. Sí. Sí. Todavía se quedaron con esa burbuja, que pasó hace tres o cuatro o cinco años, donde el metro cuadrado estaba en noventa mil pesos, y ahora lo están cobrando. Pero ya ese metro cuadrado bajó. Incluso grupos económicos de restaurantes están renegociando el valor de los arriendos. Ok. Lilian Mariño, editora de finanzas, tiene una pregunta. Para ejemplificar un poco estos costos, ¿nos puede contar cuánto cuesta la operación de Leo Inicia y cuánto se factura al año? Mira, yo, como te digo, mi visión es artista, entonces yo tengo, tengo, no soy aterrizada con esas cifras. ¿Me podrás creer que yo, todos los días de mi vida, intento mantener los restaurantes con su calidad, pensando en que eso me va a generar una facturación, y pensando que ese va a ser el éxito para tener utilidades? Pero, para poder mantener Leo mensualmente, llegar a un punto de equilibrio, teniendo en cuenta que a todos los restauranteros nos ha afectado la nueva imposición tributaria, eso ha dañado el sector, eso ha permitido que las utilidades cada vez se disminuyan más y que haya más restaurantes por amor al oficio o cuando tienes un gran volumen. Pero la operación de Leo mensualmente, el punto de equilibrio, está en 150 millones de pesos. Si no es más, creo que mi hija me va a decir, está totalmente equivocada, porque creo que pueden ser 220 millones. Y, Misia, es un restaurante, digamos, que no contempla ese lujo que tiene Leo, que es una categoría, eso depende de la categoría, uno es casual y el otro es alta cocina, pero Misia está alrededor de 80 millones de pesos, por eso creo que Leo está alrededor de 220 millones. Perfecto. Y teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de mencionar, pues, ¿cómo califica entonces la propuesta de reforma tributaria o ley de financiamiento que ahorita, pues, se está debatiendo en el Congreso? Y si nos puede decir de pronto, en lo que tenga en la cabeza, el peso de los tributos en la operación. Las reformas tributarias y todas estas impuestos a los lujos y a las comodidades cada vez son más evidentes y cada vez son mucho más menos favorables a los empresarios que ofrecen este tipo de servicios. Esperemos que va a pasar. Yo creo que como todos los, como todos, en todas las actividades económicas, la posibilidad de renegociar con el Estado es que se junten todos los gremios del sector de la hospitalidad y de la restauración y que realmente mostremos con cifras qué tan rentables han sido estos negocios después de esos gravámenes tan altos que hemos tenido. Como el hipoconsumo, el IVA, Y con base en eso, la pregunta va entonces a que al arriendo se le pueden sumar los impuestos como los principales obstáculos para hacer restaurantes. No, no solamente son el arriendo, sino los impuestos al consumo. Ok. Es lo que más, la preocupación más grande de nosotros los restauranteros, del sector de la hospitalidad y la restauración. Perfecto. Pasando a otro tema, María Alejandra Solano, editora de ediciones especiales, tiene una pregunta. ¿Cómo le fue en el proceso de creación de su más reciente publicación lo que cuenta el caldero y cuántas unidades espera vender al cierre del año? Bueno, como te digo, el objetivo no es cuántas unidades se vendan. Ya es una preocupación del editorial. Yo no hago libros para que me produzcan un bienestar económico, sino una satisfacción personal. En el caso de lo que cuenta el caldero, es un libro económico, es un libro que está a la venta, creo que en 50 mil, 48 mil pesos. Es un libro que contempla recetas que fueron plasmadas de mis recuerdos de la vivencia, escritas a mano. Debe haber equivocaciones un poquito. Y es un libro que narra la culinaria, la gastronomía colombiana, a través de crónicas, a través de personajes cotidianos, personajes que siempre han vivido generalmente en la pobreza monetaria, con falta de oportunidades, pero que tienen una riqueza culinaria y un gran valor diferencial que ellos lo saben. Personajes inocentes, personajes ignorantes, personajes alegres, tristes al mismo tiempo, donde todo gira alrededor de un fogón, donde gira alrededor de lo que consume y del potencial gastronómico y del potencial biodiverso que tiene. Entonces, es un libro, realmente es un gran aporte a la historia gastronómica del país, a la memoria histórica del país. Y es un libro distinto, donde la gente también podrá divertirse, recrearse, instruirse, y donde podrá cocinar esas recetas sencillas, sí, con ingredientes de difícil acceso, pero con toda seguridad que se pueden adaptar. Porque es muy sencillo el lenguaje con que está plasmado. Perfecto. Sebastián Montes, periodista de Globoeconomía, tiene una pregunta. Sí. Leonor, ¿usted lanzará algún otro libro o desea incursionar en otro tipo de formato para comunicar sus experiencias? Yo me quiero... Yo definitivamente soy artista y cada día quiero mostrarme más como artista, como artista plástica. Me encantaría poder tener el tiempo para hacer obras de arte a partir de mi vivencia culinaria. Seguramente voy a seguir narrando estas historias, esta recopilación, y se hará un segundo libro, pero eso toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Yo no soy escritora, yo simplemente me siento a escribir. Hay otra publicación que no recuerdo mucho, que hace un chico de una editorial. Camila, ¿tú te recuerdas, Cami? ¿Recuerdas cómo se llama la editorial de Andrés Barragá? Es una editorial muy bella porque él va a sacar cuatro libros con cuatro personajes. Ok. Y él ha hecho muchas publicaciones con el Instituto Humboldt. Ok. Y un gran ilustrador que es un socio. Y el libro cuenta a través de unas ilustraciones mágicas, bellas, un poco de mi historia. Es un libro para niños, es un libro para adultos. Es una publicación que saldrá como en marzo del próximo año. Ya quedó lista. Ahora nos interesa mucho crear todas las estrategias realmente para que el colombiano entienda el valor que tiene lo que cuenta el caldero. Ese es nuestro objetivo ahora. Vamos por paso. Día a día. Cada día se vive mejor si cada día somos conscientes que el presente es lo que hace el futuro. Perfecto. Perfecto. Y pues para cerrar este Insight y agradeciendo de nuevo su participación, nos gustaría que entonces le contara a nuestros lectores y a todos quienes nos están siguiendo, e incluso a nosotros en la sala de redacción, cuáles son esas recetas que usted recomienda o una que nos pueda recomendar para estas fiestas de fin de año. Dios, esas son las preguntas más difíciles que me pueden hacer en la vida. Una, ¿cuál es su plato preferido? ¿Qué identifica la cocina de sus restaurantes? ¿Qué plato identifica la cocina de sus restaurantes? Y tres, ¿qué puedo recomendar? Yo creo que esto va ligado al acceso que tengas para poder comprar los ingredientes para una buena cena. Pero yo siempre he dicho que el final no es el resultado de lo que cocines, sino el final es el resultado de una buena compañía, de pasarlo en familia con alegrías, ¿sabes? Al final no tanto importa lo que te vas a cocinar. Claro, la cocina alegra el alma, la cocina une, pero un tamal o una changua puede ser representativo de una unión y de ese momento que comprende el unirse en la familia en una fecha que genera tanta sensibilidad y tantos recuerdos y añoranzas y tantas cosas por alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!